En el siglo XIV, en pleno corazón de la Guerra de los Cien Años, una valiente dama llamada Jeanne de Clisson se convirtió en una figura legendaria. Su esposo, Olivier de Clisson, fue acusado injustamente de traición y ejecutado por orden del rey Felipe VI de Francia. Jeanne, llena de furia, juró castigar a quienes habían condenado a su esposo, vendió sus posesiones y adquirió tres barcos negros. Emprendió una cruzada personal en el Canal de la Mancha, donde atacó barcos franceses sin piedad. Se ganó el apodo Leona de Bretaña. Finalmente, decidió retirarse cuando supo que el rey Felipe VI había muerto.